Hola, soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el Sistema Operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hola, Simón, qué bien te ves. ¿En dónde te encuentras hoy? Ey, Diana, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que debe ser porque estoy en Valledupar. Valledupar, la capital del vallenato, ¿cierto? Eso, muy bien. Esta es la Casa del Vallenato, este género que nos identifica a todos los colombianos. ¡Excelente, Simón! Pero lo mejor de esta jornada será nuestro encuentro con nuestra invitada. Bueno, pues vamos a seguir en esa misma línea de los programas del Ministerio TIC. Y hoy quiero ser profesor Tutotíc. Y estoy segura que lo harás muy bien. Tutotíc es una estrategia de refuerzo escolar que inició en 2020 para apoyar los procesos de formación en casa y generar hábitos de estudio en los niños, niñas y adolescentes del país con ayuda de las herramientas digitales. Definitivamente tú eres el mejor sistema de inteligencia. ¿Y dónde es la cita? Bueno, pues no sé. Ella me envió la ubicación y estoy tratando de saber dónde es. ¡Ya nos vemos! Mientras seguimos ubicando a nuestra invitada, ustedes continúen con nosotros descubriendo cómo los centros digitales llevan progreso a los colegios de las zonas más apartadas del país. Hoy venimos a contarles que fuimos favorecidos con el proyecto de las TIC. Estamos felices, felices de que al campo se acerque el internet. Y además, que ahora sí van a incluir verdaderamente los estudiantes del campo a las TIC. Ahora que vamos a tener internet gratuito garantizado por 11 años, nos tocaría más fácil porque ya no tendremos que ir a Villa María a pagar internet, sino que vamos a venir a la escuela. La gente se va a ver muy, muy bien beneficiada porque va a poder venir a investigar sobre cómo cultivar, cómo mejorar los cultivos, la producción, la parte económica. Nos motiva mucho este nuevo proyecto en beneficio de la escuela y de todas las personas de la vereda. Estoy feliz porque van a poner el internet, ya puedo estudiar con mis amiguitos. Bueno, la idea de tener internet en la vereda nos favorece mucho a nosotros los estudiantes para investigar, consultar, estar actualizados de todo lo que pasa en el mundo, en el exterior, para poder comunicarnos con los profesores, estar en las redes sociales. También se puede vender virtualmente, que es lo de moda en este momento. La venta virtual es lo de moda, o sea que estamos en lo índice. Y muchas, muchas gracias, MinTik, por tenernos en cuenta. Internet para la vida. Internet para estudiar. Internet para aprender. Internet para jugar. Internet para la casa. 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 Hoy, en Un Minuto para ti, traemos la historia de Fernando Javieres, el CEO de Iridium, un emprendimiento colombiano que genera activos digitales para que las empresas tomen decisiones a través de los datos y no sobre la intuición. Lydian ha tratado desde hace 10 años hacer las cosas muy académicas, hacer las cosas un poco diferentes. Básicamente lo que hacemos con nuestros clientes es una transformación digital enfocada en la economía digital. Primero, decir al cliente que la toma de decisiones debe ser basada en data. Otro punto importante es crear realmente plataformas. La plataforma no es una aplicación móvil, no es el e-commerce. La plataforma es todo el ecosistema y cómo construir el ecosistema. Y finalmente tratamos de hacer entender al cliente que el conocimiento no solo está en el corte de la compañía, sino también está en el cloud o está en la multitud y que podemos encontrar soluciones. Así como Lydian, que llega a clientes en México, Estados Unidos, Europa y Australia, desde el Ministerio TIC trabajamos para que los emprendimientos colombianos se transformen digitalmente y lleguen no solo a Colombia, sino a muchos lugares del mundo. El pueblo antes era muerto completamente, porque como no contábamos con zonas wifi, entonces nada de comunicación. Imagínense, tendríamos que hacer siempre una recarga. Mínimo 6 mil pesos que a veces a nosotros ya nos dificulta tenerlos. Cuando ella no estaba, a veces no entendía alguna de las tareas. Ahora que ella está, las investigamos y a veces me explica. El resultado de la actividad económica del sujeto. Eso lo puedo hacer. Me dedico un tiempo, o sea unas horas a lo que es el hogar. Con eso tengo tiempo para dedicarle a Daniel, ayudarlo a sus estudios, a sus tareas y dedico un tiempo para el trabajo. El beneficio que yo tengo lo podemos tener todos y nos acercamos aquí a la zona wifi que está en el parque central y beneficiarnos de ella. Invito a la población de San Cayetano, Bolívar, a que vengan a la zona wifi que está aquí en el parque central de San Cayetano, para que se beneficien de ella. Desde San Cayetano, Bolívar, estamos contentos y conectados con la zona wifi. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola Simón, bien, bien. Bienvenida a Mastique 4.0, te presento a Diana. Hola Ingrid, gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa. Hola Diana, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno Ingrid, yo quiero saber una cosa. ¿Qué hace un profesor Tutotic? Pues para poner en contexto a todos los que nos ven. Un profesor Tutotic Tutotic es un orientador virtual que te ayuda y te refuerza en las dudas que tengas, ya sean ciencias, matemáticas o lenguaje. En mi caso, como soy licenciada en lengua castellana e inglés, pues te puedo ayudar en lenguaje. Ok, o sea que yo podría ser un profesor Tutotic, ¿es cierto Diana? Yo creo que sí, Simón. Ingrid, cuéntanos cómo llegaste al programa Tutotic. Yo recibí la convocatoria, me inscribí y pues me aceptaron como tutora de lenguaje. La estrategia Tutotic combina tecnología y educación para facilitar el aprendizaje en diferentes áreas a los niños y jóvenes de las instituciones públicas del país. Con el apoyo de un adulto o acudiente, estas tutorías pueden realizarse a través de internet, vía telefónica o WhatsApp. Genial, o sea que eso es más o menos como que yo no tengo ni idea de la tarea, le pregunto a mi papá, le pregunto a mi mamá, ninguno sabe. Y entonces yo lo que tengo que hacer es buscar un profesor que me pueda asesorar y guiar. Pero, ¿cómo hace la gente para contactarlos? Bueno, aquí te metes a la página de Tutotic y agendas una tutoría, ya sea en lenguaje, matemáticas o ciencias. Entras a la página y agendas tu tutoría. Ok, buenísimo. Pero yo me imagino que deben haber como unos requisitos para solicitar una asesoría, ¿no? Claro, aquí en la misma página aparecen los requisitos. ¿Cuáles son? Pues ser estudiante, tener el acudiente siempre al lado de la tutoría, pero si eres mayor de 18 años puedes recibir tu tutoría sin acudiente. Esta sí que es una experiencia TIC. Simón, ¿estás listo para ser un profesor Tutotic como Ingrid? Claro que sí, Diana, siempre listo. Pero, Ingrid, ¿será que tú tienes de pronto alguna asesoría agendada que me puedas invitar? Claro que sí, Simón. Acá precisamente tengo una tutoría agendada y claro que sí, te invito, Simón. Antes de empezar con la aventura de un profesor Tutotic, los invito a que vayamos al Chocó, en donde los oficios tradicionales se potencian gracias a los Centros de Transformación Digital Empresarial. Estamos en la ciudad de Quito. Mi emprendimiento se llama Mar y Sabor Cevichería. Es un negocio solamente de marisco y pescado. Lo más rico que tenemos se llama Mar y Sabor. Es un arroz marinero y viene con marisco. También tenemos la cazuela, también es un plato delicioso que la gente pues le fascina. Y del menú ejecutivo la gente le gusta mucho los pescados en salsa de coco. Nos queda delicioso. Un atún a la plancha y un cóctel de camarones de 16. Para que yo quede encantada con ese curso, porque eso nos enseña a que las redes es el lugar para usted emprender y mostrar todo su negocio. También nos enseñó mucho cómo manejar la contabilidad, cómo manejar las redes, qué menú ejecutivo vas a ofrecer, alguna foto de plato, y yo y GPS, ¿sí? Ojo y yo y monto estado. Ahí mismo la gente, ¿qué plato es ese? O sea, a veces la gente está en las redes y ve el estado diciendo, no, voy a pedirme un almuerzo acá en este restaurante. Entonces, ha servido mucho el curso que me han dado. La verdad es que sí estoy agradecida. Mi Instagram es Mar y Sabor Kiddo. Así me consiguen en Instagram. Y en el Facebook me consiguen Mar y Sabor. Si tiene una idea, hágala. Hágalo porque sé que lo que uno tiene idea y lo materializa, sale uno adelante. Y todo lo que uno se ponga a hacer y lo hace con disciplina, de eso vives. ¿Qué es una masterclass? Es una clase especial dictada por una persona experta en la materia, en la que los estudiantes pueden abordar temas con mayor profundidad. Es una plataforma educativa que se encuentra completamente online con acceso desde cualquier dispositivo donde los alumnos pueden organizar sus clases y tareas. Es una estrategia que combina la virtualidad y la presencialidad, en la que los estudiantes aprovechan las ventajas de ambas para un mayor aprendizaje. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? Aquí el sonido de la naturaleza me ayuda a tranquilizarme, a escuchar los pájaros, a veces los monos aulladores. Es algo bastante relajante. ¡Vamos, toro! ¡Vamos, toro! ¡Vamos, toro, potrero! ¡Vamos, toro! En esta finca lo que se hace es comercializar ganado de ceba. Es decir, que aquí mi papá y yo compramos ganado mediante subastas y luego lo dejamos un mes para que engorden. Yo me enteré del programa de emisión TIP porque mis padres se estaban viendo las noticias. Cuando me di cuenta de que era de programación, me interesé inmediatamente y me inscribí. Puede ser un solo problema, pero en la programación siempre pueden haber diversas soluciones. La programación podría ayudar no solo a esta finca, sino a más fincas en un sentido de los registros. Misión TIP desde el principio me ha gustado bastante. La verdad, desde la introducción de los profesores, en la primera clase que tuve, se puede notar que ellos saben mucho del tema y lo explican muy bien. Es un programa que definitivamente sí lo recomendaría más que todo porque los profesores se notan interesados por el progreso de los estudiantes. ¿Qué es una masterclass? En una masterclass tienes la oportunidad de profundizar temáticas que ves de manera más general que en una clase normal y necesitas estudiar con mayor cuidado para entenderlas. Con Tutotic puedes acceder a masterclass gratuitas y en directo, donde profesionales expertos en ciencias, matemáticas y lenguaje te ayudarán a resolver dudas con ejemplos prácticos y la posibilidad de preguntarles sobre los temas que necesitas. Encuentra la programación en www.tutotic.gov.co Quiero primero agradecerle a todos los gobernadores, como siempre, este trabajo en equipo para lograr la meta que nos hemos propuesto con el presidente Iván Duque de llegar al 70% de conectividad. Lo que venimos haciendo en aumento de cobertura en hogares, en colegios, en las zonas rurales es realmente impresionante. Hemos logrado pasar de tener cuatro niños por computador a tres niños por computador. Hoy todo lo que tiene que ver con educación debe ir de la mano con la digitalización, con la conectividad. Desde este espacio de lanzamiento de las elecciones de los Consejos Juventud los saludamos recalcando la importancia de participar de estos espacios donde se vive realmente la democracia. Hoy la juventud tiene la responsabilidad de saber elegir qué consejeros de juventud van a interlocutar con los gobiernos nacionales en pro de generar soluciones factibles a los jóvenes de nuestra sociedad. No hay edad para hacer política. La idea es que desde temprano nos empoderemos, nos interesemos por la cosa pública y porque la portemos a construir un mejor país. El programa me parece muy genial ya que nos brinda la oportunidad de poder tener accesibilidad al internet a minutos para podernos conectar a los encuentros virtuales que tenemos. Este programa es un proyecto que beneficia a mujeres emprendedoras. 15 días tiene ese chip que le vamos a dar. No consume WhatsApp y 20 URL completamente gratuitas. Arranqué con esta aventura precisamente para montar mi propia empresa de servicios. Este beneficio pues obviamente lo necesito. La experiencia con GreenTik ha sido espectacular para nosotros en el proceso de formación en programación para niñas y niños. Nosotras manejamos habilidades de programación centradas en el lenguaje que es pues micro Python. Todos nosotros estamos aquí parados para transformar la vida, para generar una nueva oportunidad, para que la conectividad y la tecnología se unan para transformar cada sueño que ustedes tienen. Bueno Ingrid, cuéntame realmente cómo va a ser todo esto porque yo estoy listo para ser un profesor tutotic. Porque voy con toda. Simón, te veo como muy confiado. Bueno, lo que pasa es que no son matemáticas. Entonces, pues me siento como un poquito más capaz. Si no, la verdad, me hubieran corchado. Pero Ingrid, hablemos un poquito de tu perfil profesional. Bueno, yo soy licenciada en lengua castellana e inglés. Tengo ocho años de experiencia tanto en la básica primaria como en la básica secundaria. Es lenguaje y yo creo que podemos entendernos entonces un poquito más. ¿Le parece si vamos y hacemos la primera consulta? Claro que sí, te invito al centro digital. ¿De una vamos? ¿Aló? ¡Hola Santiago! ¡Mucho gusto! Mi nombre es Diana. Soy el Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. ¡Bienvenido al Sistema Mastic 4.0! ¡Hola Santiago! ¿Cómo vas? ¡Mucho gusto! Yo soy Simón. ¡Hola Santiago! ¡Mucho gusto! Yo soy Ingrid. ¿Cómo estás? ¡Hola! Bien, gracias. Yo pedí esta tutoría porque estoy enredado con una tarea de lenguaje. ¡Claro que sí! Cuéntanos en qué podemos ayudarte. Tengo una inquietud cuando una palabra es aguda, grave o esdrújula. ¡Bien Santiago! Las palabras son graves cuando llevan el acento en la penúltima sílaba. Como por ejemplo, árbol o lápiz. Una palabra es esdrújula cuando tiene el acento en la antepenúltima sílaba. Como árabe, brócoli o antibiótico. Y también están las palabras sobre esdrújulas, que son las que llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba. Como cuéntamelo. Una palabra es aguda cuando lleva su acento en la última sílaba. Ah, ya entendí. O sea, algunas palabras agudas son corazón, ratón, canción. ¡Bien Santiago! Muchas gracias por sacarme de la duda. En serio me va a servir mucho para mis clases. Está muy chévere y me gustó mucho. ¡Claro que sí, Santiago! Y así como tú, todos pueden aprovechar ya que en este año se implementarán 500.000 masterclasses en vivo a través del canal de YouTube de La Estrategia, 56.000 tutorías virtuales y un chatbot con un banco de preguntas. Bueno, Santiago, mucho gusto y para eso estamos. De verdad que yo no dejo de sorprenderme con lo maravillosa que es la tecnología. Es que definitivamente poder tener a un clic a un profesor que lo saque a uno de dudas y le explique, esto es maravilloso, Ingrid. No, y lo mejor, Simón, es que tú puedes ayudar a niños y jóvenes de todo el territorio nacional, tanto en lenguaje, matemáticas y ciencias. Aprendimos demasiado el día de hoy. Ingrid, muchísimas gracias a usted por hacer parte de Mastic 4.0. Esperamos vernos contigo en otras oportunidades, Ingrid. Gracias a ti, Simón, por invitarme y gracias a ti, Diana, también. Muchas gracias. Han sido unas horas muy productivas, pero queremos seguir compartiendo con ustedes lo mejor de nuestra línea de acción comunica. El programa en TIC Confío ha beneficiado a toda nuestra comunidad educativa. Los estudiantes porque empiezan a conocer que cualquiera de las situaciones en las cuales se compromete su dignidad puede constituirse en una agresión física, psicológica para los compañeros. Uno se expone a muchos peligros con las redes sociales, como por ejemplo los perfiles falsos. Niñas o niños caen de pronto enviando algunas fotos o algún tipo de contenido sexual y se presentan problemas como lo dice el sexting. Ahora, pues gracias a todo lo de TIC Confío, a todas esas conferencias, hemos aprendido a cómo actuar en todas estas situaciones que se nos presentan a nosotros los jóvenes. Estamos reunidos con la institución educativa. Los papás también empiezan a entender la necesidad y la importancia de acompañar a sus hijos mientras están conectados. Y las charlas de TIC Confío nos enseñaron a demostrar que las redes sociales bien utilizadas no siempre son como una figura de riesgo, sino que a través de nuestra página nosotros creamos contenido para diferentes eventos culturales, creamos contenido de risa para los estudiantes, nos enseñó a expresarnos, abrirnos hacia las cámaras. Cinco pasos para agendar una tutoría TUTOTIC. Diligencia el formulario. Recuerda que por ser menor de edad, debes hacerlo siempre en compañía de tus padres, acudientes o un adulto autorizado. Y puedes hacerlo si estás entre los grados primero hasta un décimo. Ten en cuenta los horarios de atención. Las tutorías se pueden agendar de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y puedes programarla con un plazo mínimo de 24 horas antes de pedir tu cita. Utiliza los canales autorizados. Existen diferentes medios para que lo hagas. Por correo electrónico tutotic arroba mintic.gov.co Por WhatsApp al 317-378-9859 Por la línea telefónica en Bogotá al 217-4574 O directamente por la página www.tutotic.gov.co Espera la confirmación de la tutoría. El día y la hora de la tutoría deben estar atentos a la llamada, videollamada o chat con el tutor para que no vayas a perder la cita y estar preparado con todo lo que necesites para la clase. Busca el ambiente adecuado. Ubica un espacio tranquilo y alejado del ruido para que puedas sacarle el mejor provecho a la clase. Conéctate puntualmente y asiste sin falta, ya que si la pierdes, estás quitándole la oportunidad a otra persona. Tutotic refuerza tus conocimientos. Soy Fabiana Reina, mujer emprendedora de Cali Con más de 26 años de experiencia en la producción y realización de programas audiovisuales. Nosotros como una productora de contenidos nos dimos la posibilidad a través de la convocatoria CREA Digital de explorar diferentes herramientas, narrativas, plataformas y canales y poder proponer un contenido innovador para los niños que combinaba los juegos de realidad alternativa con otras herramientas ludicopedagógicas que nos permitieran crear un universo totalmente nuevo que brindara a docentes, padres de familia y a los niños mismos que son los usuarios la posibilidad de encontrar contenidos divertidos mientras aprenden también pero de alguna manera que se convirtieran en un escape a toda la situación que estábamos viviendo a nivel mundial. Encontramos en internet la oferta de Mintic con el proyecto de CREA Digital y decidimos participar. Ya con un piloto establecido podemos básicamente conseguir toda la financiación para hacer los 12 niveles siguientes. Y creo que esto es lo más importante en este momento, es que entrar a este tipo de proyectos que ofrece entidades como CREA Digital permite que uno tenga la base para poder mostrar un proyecto en desarrollo. Que de otra manera sería muy difícil porque significa un recurso importante para el desarrollo del mismo. Y cuando se convierte en esta posibilidad de multiplataformas, pues definitivamente se potencia no solo por el entorno de la emergencia sanitaria, sino por esta necesidad de los niños de cada vez más reflexionar sobre lo que pasa con su medio ambiente, no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Invitamos a todos los realizadores y especialmente a las mujeres caleñas y vallecaucanas a que muestren su talento. Somos innovadores, somos creativos, tenemos múltiples capacidades. Participemos, hagamos realidad nuestros sueños con este tipo de proyectos. Diana, hacer parte de este tipo de programas me hace sentir muy afortunado. Me alegro que te sientas así, Simón. Ojalá todos los niños y jóvenes colombianos hayan visto este programa para que usen esta herramienta que brinda el Mintic. Claro que sí, ellos siempre están muy pendientes de todo lo que hacemos y decimos en este programa. Y ustedes, queremos saber lo que piensan, sus inquietudes y sugerencias para nuestro próximo programa. También participen con el numeral MASTIC 4.0 a través de nuestras redes sociales. Y si ustedes se perdieron a alguno de nuestros programas o quieren repetírselo, pueden ir directamente a nuestro micrositio o les dejo este código QR, el cual pueden escanear con su celular y los va a llevar directamente a este. Simón, ¿qué te gustaría hacer en el próximo capítulo? Diana, yo creo que puedo trabajar en un centro de relevo y tú, ¿qué crees que podemos hacer? Se me ocurre que podríamos presentar la estrategia con sentidos TIC, de formación a personas con discapacidad y que tengas la experiencia de trabajar con una productora audiovisual integrada por personas con discapacidad auditiva. Cualquiera de las dos opciones está buenísima. Se las vamos a dejar en nuestras redes sociales para que ustedes voten. Esto es MASTIC 4.0. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!